Hola, soy Gigi Levit de Gregaria, consultora en innovación urbana y ciudadana. Desarrollamos lugares con sentido, de pertenencia y de comunidad. En el marco de la Semana del Emprendedor, invitamos a la comunidad emprendedora a que realicemos una actividad temporaria de activación en la peatonal Córdoba en horario nocturno. Y repensemos cómo una ciudad vibrante impacta en el desarrollo de las startups y viceversa, estimulando estrategias de innovación urbana abierta y colectiva. Te invitamos a que trabajemos estrategias de ecoacción en esta Semana del Emprendedor y juntos nos fortalezcamos como comunidad emprendedora situados en el territorio.